Dos años de Oristón, ¿quién lo hubiera pensado? Y bueno, vamos a tocar así canciones que nos gustan mucho, canciones con las que hemos crecido, canciones con las que hemos mentido, canciones con las que nos han mentido. Este próximo tema para todas las que nos mintieron a todos nosotros. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 You never say we're never trying